Hola amigos, mi nombre es Abdi Zayi Ortiz y el propósito de este día es Confía como José Como José debemos de obedecer a Dios Él fue el padre de Jesús y lo supo educar como verdadero hijo Lectura San Mateo Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa Si bien está esperando por el obra del Espíritu Santo Tú eres el que le pondrás el nombre al Hijo y quedará a luz y lo llamarás Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor Por boca del profeta La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán Por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado Y tomó consigo a su esposa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno amigos, no se olviden de siempre ser obedientes como San José Bye, bye